Vine a este evento de Colombia 4.0, me interesa todo esto de la economía naranja y de todo el mundo digital. Soy licenciada en informática y tecnología, entonces es por eso que me interesó. Llegué al stand de Eletrabajo porque estoy interesada en saber las condiciones que tengo yo para poder trabajar desde mi casa y a qué empresas quisiera pasar mi hoja de vida para poder trabajar. El stand está súper bacano, o sea, interactivo, aquí vinimos más estudiantes, más profesores de la licenciatura, entonces es sin duda alguna importante para ellos conocer cómo pueden trabajar desde casa y cuáles son como ese objetivo que tiene Teletrabajo.